El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Si algo tenemos en República Dominicana es que es la cultura de la reactividad. En República Dominicana no existe la cultura de la proactividad, sobre todo de parte del Estado y de los grandes conglomerados de empresas que operan de todo aquí. Cada vez que pasa algo, vienen con la reacción y no miden historial, de hecho no se mide nada, no informan adecuadamente. Si hay algo que aquí hay es un desconocimiento, ¿de quién es el responsable de tu maleta cuando vas a viajar? Nueve, diez de cada diez viajeros entiende que el aeropuerto es el responsable de su equipaje. Y eso pudiera ser de forma difusa así. Pero lo que la gente no sabe es que los aeropuertos, que son estas terminales que están ubicadas en un punto geográfico determinado, de los países, las ciudades, etcétera, bueno, operan bajo un esquema complejísimo, que va desde la responsabilidad de la seguridad que los aviones aterizan. Bueno, hay un organismo que se encarga de eso. El aeropuerto no tiene que ver con el personal que está en la torre. No, para nada. Eso tiene que ver el IDAC. Ok, está bien. Ah, pero inmigración. No, el aeropuerto tiene un personal que está a cargo de qué? De la autoridad de inmigración de cada país que es quien te recibe. Él simplemente está ahí en esa instalación cumpliendo con esa función. Ah, pero ¿quién maneja tu equipaje? ¿Quién es el responsable de tu equipaje? ¿Aduanas? ¿Quién es el responsable de tu equipaje? ¿Migración? No, el responsable de tu equipaje es la línea aérea a la que tú le entregas tu maleta en el counter donde te recibieron el equipaje, te le pusieron un sticker que le paga esa línea aérea a una empresa para el manejo de ese equipaje en ese aeropuerto y a otra empresa cuando llega al destino hacia el cual te diriges que también opera para esa línea aérea y tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de tu equipaje. ¿Pero significa esto que los aeropuertos no tengan algún grado de responsabilidad en garantizar que línea aérea, aduana, etcétera, ellos como operadores no tengan un interés o un deber, llámalo como usted quiera, de que esa gente cumpla con las responsabilidades que están establecidas? Claro que sí, porque ellos también están ahí exponiendo su reputación, están exponiendo una operación económica y cuidan y tienen controles y controles y todas esas cosas para velar que tanto empresas que operan tanto línea aérea como operador que maneja el equipaje, como el personal que esté en aduana, revisando y cumpliendo con lo que manda la ley que ellos deben de cumplir, pues lo hagan debidamente. Y ahí se da en todo ese conjunto una responsabilidad compartida que el único que paga la canana es el aeropuerto. Esa es la verdad. Es la absoluta verdad. Yo no lo pude haber explicado más. Pero tú sabes que eso es más peligroso que lo que la gente piensa, porque por ejemplo, oye lo que pasa, si en vez de sacarle le meten algo a esa maleta. Exactamente, pero no pasa tan, desconozco que pase eso. Sí, pero tienes razón, pudiera pasar, digamos que sí, un maldito, te mete un cuchillo o una pistola, pudiera pasar. Hoy la Asociación Dominicana de Aeropuertos Incorporada, una entidad que no conocía yo que existía, ni siquiera Adriana conocía que existía, que viene de la industria aeronáutica, dice, los aeropuertos de nuestro país operan un gran volumen de equipaje que supera los 30 millones de maletas durante el año. Y como todos los aeropuertos del mundo, se pueden producir de manera puntual algunas incidencias. Es nuestro compromiso facilitar la mejor experiencia de viaje en nuestros aeropuertos. Y siempre trabajamos en el diseño e implementación de mejoras constantes para la seguridad de los que nos visitan en coordinación con las autoridades de nuestro país. Estadísticamente ha sido comprobado que la mayoría de los incidentes con equipajes ocurren en el origen del trayecto del vuelo. Sin embargo, ante recientes denuncias de dos incidentes presentados con equipajes de pasajeros, la Asociación de Aeropuertos Privados cree pertinente hacer las siguientes precisiones. Los operadores de aeropuertos no intervenimos de manera directa en el manejo del equipaje de los pasajeros que nos visitan. La custodia del equipaje es responsabilidad directa de las aerolíneas una vez entregado en el mostrador durante el proceso de chequeo donde se organiza su registro y ruta. En todos los aeropuertos de nuestro país y en particular en todos aquellos miembros de esta asociación, los controles preventivos impuestos tanto por los operadores como los procedimientos de seguridad implementados por las autoridades hacen sumamente difícil que se produzcan acciones delictivas como la sustracción de pertenencias en los equipajes custodiados. Durante todo el trayecto del equipaje existen cámaras de seguridad inteligentes y para la apertura de la barriga de cualquier avión que nos visita se hace en presencia de múltiples autoridades militares y aeronáuticas especializadas. En el caso en el que se pudiera producir alguna incidencia con el equipaje resulta imprescindible que el pasajero realice la reclamación correspondiente ante su aerolínea para que todas las instituciones involucradas atiendan e investiguen cualquier incidencia. Es en nuestra voluntad de mejorar constantemente las denuncias y las reclamaciones son esenciales ya que nos permiten identificar si los hechos se produjeron en el lugar donde el pasajero abordó u originó su viaje en el trayecto o al momento de llegada a nuestro país y en su caso establecer mejoras internas. Para nosotros como puerta de entrada del turismo ratificamos nuestro compromiso con la calidad del servicio que prestamos y la seguridad de todos nuestros establecimientos en coordinación con las autoridades. Dice Aerodom, Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Aeropuerto Internacional del Cibao, muy lindo el aeropuerto del Cibao. Sí, sí, bonito. Y el aeropuerto de la romana Casa de Campo. ¿Qué digo con esto? ¿Por qué comenzaba hablando de ser reactivo? Yo creo que a partir de hoy, y no creo que yo sea más brillante que nadie, lo que deben hacer los aeropuertos es gastar unos cientos de miles de pesos y dependiendo del idioma predominante en la puerta del aeropuerto que se trate, en cada counter, en cada counter de cada aerolínea, como lo hacen con otros documentos y con otras informaciones que son útiles, entregarle esta información al pasajero. Porque el pasajero la ignora. Y también las aerolíneas se hacen los suecos. Oye, no tienen nada que ver con eso. Mira, un otro lado. Eso es culpa mía. No, eso fue... Entonces, en la medida en que proactivamente los operadores aeroportuarios en la República Dominicana inviertan un millón de pesos por aeropuerto. Y ya sea a la entrada o a la salida de República Dominicana, yo lo haría en ambos casos, entreguenle ese documento a la gente en los dos idiomas que manejamos aquí, inglés y español, donde ustedes le detallen esta información y hagan esa campaña por tres meses. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, van a pasar dos cosas. Va a aumentar el nivel de reclamo a las aerolíneas por parte de aquellos que sufran sustracciones. La gente va a estar más consciente de que la responsabilidad no es necesariamente de quienes están cumpliendo con una labor determinada dentro de los aeropuertos. Digamos, Aduana, Aerodongo, se llama ese Aerodongo, se llama ese Aeropuerto de Punta Cana, etcétera, etcétera, sino de las empresas que contratan las aerolíneas para el manejo de equipaje. ¿Y qué va a hacer esto? Bueno, las aerolíneas, en vista de que tienen pasajeros mucho mejor informados, van a exigirle mucho más rigurosidad a las empresas que le brindan servicio, que es donde está el problema. Y eso lo saben las aerolíneas. Y no es que ellas no hagan esto, porque lo que describe este comunicado de la Asociación de Aeropuertos de la República Dominicana, que Adriana se acaba de enterar, lo que ellos dicen en este comunicado, yo lo he visto. Y yo puedo testimoniar de que aquí hay aerolíneas que vuelan en República Dominicana, yo lo he visto en las veces que he viajado, que tienen unos rigurosos procesos de seguimiento al equipaje para evitar, porque saben que están bregando con gente mañosa. Y hay aeropuertos que son todavía mucho más rigurosos que otros, dependiendo del tipo de pasajeros que tengan. Porque los aeropuertos que manejan vuelos privados con un gran volumen, tienen también una rigurosidad mucho más alta que lo de manejan un volumen de gente. Ah, por ahí lo que es un grupo de pendejos. Aquí hay aeropuertos privados como el de Ligüero y el de La Romana, que manejan un volumen altísimo de vuelos privados, que son todavía mucho más rigurosos en el manejo de este tipo de temas. Así que yo creo, y le hago este comentario, porque con lo de Jordi Wilde, el youtuber español, que la estrategia del gobierno fue almar a su trulla de bots en internet para decir que era mentira y que es una campaña en contra de República Dominicana. ¡Qué ridículo! Posiblemente estamos ante la presencia de una gente que está desinformada, como él en parte puede estarlo, porque no tiene que saber todo esto. Pero los que tienen el deber de informar adecuadamente somos los que estamos sufriendo las consecuencias del problema. Aeropuertos, autoridades dominicanas, la industria turística del país, etc. Eso debe de ser una tarea de que ya aquí se da demasiado este problema y ya antes de que crezca más, que sea una cuestión proactiva, no reactiva. Tú sabes que lo primero es que también la prensa debe dejar de mancillar a los aeropuertos dominicanos y digan, no, él volaba en la aerolínea, la aerolínea X le robó tal cosa al pasajero. Yo creo que ya cuando se empieza a hablar con nombre y apellido, las aerolíneas le van a poner atención. Como yo te dije a ti, el caso de mi amigo Melvin, que le robaron hasta las nalgas en JetBlue en el año 2015. Y yo siempre he dado el caso de la misma manera. Pero mira, pero debo de reconocer también que he visto que los procesos de JetBlue han mejorado muchísimo. Pues yo manejo un volumen bastante alto de pasajeros. Cuando yo trabajé handling, que son las personas que trabajan en counter, lo que te hacen todo, como si yo fuera empleada de la empresa, pero era en una, empleada de la aerolínea, pero era en una empresa que le daba el servicio. Cuando nosotros hacíamos ese servicio de handling para la aerolínea WestJ. Manejo, para lo que no sabe en inglés. Ah, bueno, exacto. Sí. Para la aerolínea WestJ. WestJ tiene una... WestJ no es canadiense. Sí, es canadiense. Hacen unos comerciales hermosísimos. Sí, y de hecho, la vibra de los empleados de WestJ es impresionante, es chulísimo. El caso es que yo hacía unos vuelos aquí por temporada, a Santo Domingo. Yo trabajé en las Américas. Y como les he dicho, la rigurosidad con la que nosotros teníamos que llevar ese equipaje. Nosotros, cuando llegaba el vuelo, siempre había un personal al lado de la correa esperando por si algún pasajero tenía un problema, una maleta rota, le faltaba la maleta, o entendía que se la habían abierto. Pero también nosotros teníamos un personal que recibía la maleta y estaba siempre atento a las maletas. O sea, por eso es que yo siempre les he dicho cuando se le pierda algo, les roben algo, hablo con la aerolínea. Y la aerolínea que se quiera hacer loco, no, no, no. La aerolínea que le diga, para yo poder recibir la queja, tiene que poner una querella en la policía. Miren, mi hermano, usted no compró el ticket en el detacamento. Exactamente. Yo no compré el ticket en el detacamento como le dijo una gente. Tienes que traerme la factura de eso para traerlo. Ajá. No me diga. Oh, la factura. Es bueno, tú sabes que es una buena, esa no es mala opción, es muy buena opción eso de cuando tú compres algo allá, tú vas guardando toda tu facturita. Yo lo hago y lo recomiendo. Sí. A partir de esas experiencias, pero hay cuestiones que te roban, digamos, tú tienes un abrigo con el cuello de vaina de piel de no sé qué vaina y lo compraste hace 10 años. Eso es verdad. Y lo metiste en la maleta y te los roban. Ajá. Tú no tienes la factura de eso. Ahora, lo que tienes que hacer es ser responsable de la línea aérea es de esa sustracción y de reponerte lo que se te está diciendo que se robó. Sí. Porque el problema que estamos aquí es ante una situación que se da y aunque digan nuestros amigos de la Asociación Dominicana de Aeropuerto, la ADA, o como se llame, que ellos manejan 30 millones de equipajes al año y que estas incidencias son muy bajitas y que las estadísticas dicen, miren mis estimados, no nos vayamos por las ramas. Ustedes saben, yo tengo familia que ha trabajado en estas empresas y lo que me cuentan mi familia, la diablura que hacen muchos empleados que laboran para estas empresas de servicio, que no es culpa de la empresa tampoco, porque la empresa te contrata y no sabe que tú eres un maldito ladrón. Exacto. Un tipo lleno de mala costumbre que empieza a ver y cuando detecta la falla te aprovecha de ella. Que aquí también hay un factor cultural que tiene que ver con nosotros, esa proclividad que tenemos a lo mal hecho y a robar, que está en nuestro ADN grabado. El dominicano es ladrón y no me ven a mí que ustedes saben, se roban la luz, se roban el agua, se roban el cable, se roban las entradas a la, se van en vía contraria, esa es la cultura del desorden de este país. Entonces, entendiendo eso, en vez de salir de forma a la defensiva, yo soy una víctima, pónganse los pantalones y asuman también de manera proactiva informar al pasajero para que el pasajero sepa quién es que tiene que dar la cara por estos problemas ante ellos. Porque es una responsabilidad compartida, sí, y vamos a tal vez a distribuirlo un 5% aquel, 20% aquel, pero estamos hablando de gente que no conocen la mayoría, que es así. Y está bien el comunicado, ahora empiecen a darlo volante y la información en las páginas de esos aeropuertos. Recuerda que cuando viajas el responsable de tu equipaje es tu línea aérea. Y si les molestan las líneas aéreas, ¿saben lo que deben de hacer las líneas aéreas? Su trabajo. Exactamente. Su trabajo es lo que tienen que hacer, no es más de ahí. Más nada y ya. Esto ha sido un trance, pero salir a decir como ayer que la línea fue atacar a Jordi y decir que Jordi estaba mintiendo porque República Dominicana había intentado contactarlo y que no apareció y que ahora no da la cara. Señores, eso es tan sencillo como que el tigre responde los mensajes de DM a todo el mundo. Pero ven acá. Y tenemos en España un embajador y 20 mil cónsules que si les da la gana lo consiguen porque él tiene una agencia que lo maneja. O sea, vamos a ser más responsables. No podemos tapar el cienso. La estrategia del gobierno para este problema no puede ser desacreditar al mensajero cuando se sabe que el mensaje es real. Vamos a ser responsables y adultos. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app. Ritmo 96 una estación del Grupo Medrano. de la mañana de Ritmo 96 de Ritmo 96 de la mañana de Ritmo 96 Gracias.